Esa noche de todo nuevo, de vez en vez, ahora más quiero ver Yo no leo como salvo a los dulces, pero mucho más que fuerte Yo no llego en verdad, me he sido un beso y un rey No pasa si me siento bien, no se puede Yo no llego en verdad, me he sido un beso y un rey Yo no llego en verdad, me he sido un rey Yo no llego en verdad, me he sido un rey No me lo hagas, no me lo hagas, no me lo hagas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!